Detesto, detesto a la gente que va a los shoppings, las cosas que se venden en los shoppings, las mujeres que se conquistan en los shoppings, los perritos que las mujeres esconden en sus bolsos de shopping en los shoppings, porque a veces detesto a la gente que come solo comida chatarra y ve películas chatarra y escucha discos chatarra y lee libros chatarra y entonces los detesto. Detesto también a la gente que no lee o no entiende a Bukowski y entonces dejo de enumerar a toda la gente que detesto porque se podría llegar a pensar que en realidad detesto a la gente. Este se llama la tarde. ¿Estás bien? Te veo como descompuesta. Un médico. Ah, este no es. Este. La tarde se consume con la lluvia que en sus gotas arrastra la inmundicia de nueve días. Los chicos descalzos piden monedas a los automovilistas en el semáforo de calle muy redondo. El viento del este trae un olor acre o sin y río, pero en los autos no se siente más que el perfume siliconado de los pinitos con los colores de los Estados Unidos de América. El palomar está colmado, las aves hacen ruidos graves y se turnan para tomar agua, comer y danzar moviendo el cogote hacia atrás y adelante. Contra los cordones no hay autos. Se arremolinan en pequeños ríos hojas de distintos árboles en su viaje loco hacia las bocas del pauleto. Las plantas del jardín francés cobran nueva vida y los colores deslumbran. El plomo del aire se puede palpar y moja la actitud del reverberal del pasto. Voscureciendo y aparece un carro al que siguen dos perros flacos. Los chicos del semáforo se acercan corriendo y antes que se detenga se van subiendo por el trigo del costado izquierdo. Se tapan con un ailo con la leyenda pobreza cero entre cartones y botellas. Uno de los perros se detiene cerca de la boca de la tormenta y un pájaro herido y lo matan de un moriscón. Cuando se dispone a comer a nuestro perro le gruñe, se muerde y el cadáver del pájaro es tragado por la boca de la tormenta. Entonces mira el carro que se aleja y trata para alcanzar. Y el último se llama ¿En qué estás pensando, negrito? ¿En qué estás pensando, negrito? En tus ojos, en los que no tienen techo, en las putas, en el vino, en la sangre, en la plata que no tengo y nunca voy a tener, en los muertos, en los vivos, en los oprimidos y en el negocio de los opresores, en los hacedores, entre los cuales nunca se nombra a los obreros, en el monumento al albañil caído que algún día voy a construir con mis manos, en Cristian U, en lo caro que le sale a los que se hacen las tetas verse tan baratas, en la sonrisa de los políticos sin empezar a usar esos dentífricos que anulan la sensibilidad, en los que se juegan, en los que no, en los ambientes libres de humo, en la gente del ambiente, en las críticas, en amarte y en tenerte y en entrar con fuerza en el cuerpo tuyo y por más que me des todo, no es eso lo que busco. Che, bueno, gracias. Estoy reemplazando a grandes poetas.